Caminantes que han partido desde la madrugada, desde el cantón El Pangui, rumbo hacia la ciudad de Quito. Vamos a continuar con esto agradeciéndoles igual a todos. Yacu Viteri está listo ya para la intervención musical. A ver, sí, vamos a saludar. Yacu Viteri es un joven líder. Con su música ha socializado, ha convencido, ha posicionado a la juventud. Ha posicionado el tema del territorio del aire y del agua en su territorio de Sarayacu. Me gustaría que cantes Sarayacu, mi hermano. Un saludo también al director del Grupo Cultural de Danza y Música de la Federación Shuar de Pastaza. Bienvenido, Rodrigo Guampanti. Está ahí con nosotros. Más tarde él también va a estar con nosotros en sus intervenciones aquí artísticas, hermano. Así es que, Yacu, tienes tu palabra. Bienvenido a través de esta transmisión de Radio Hormiga por Internet. También estamos transmitiendo a través de Guapra Radio, Guapra Radio. También está Interoceánica, Radios Comunitarias, Tarimia, la Radio Guao, la Radio Sápora, Radio Tuna y Radio Hormiga. Así es que, Yacu, todo esto que ustedes están a través de ustedes, luchando de mano. Buenos días a todos. Gracias. 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 moderna. Gracias. Tschüssame, De la tierra de mis ancestros Traigo las voces de los astros De la tierra de mis ancestros Traigo las voces de los astros Vengo de donde nace el sol Hijo de mi Pachamama soy Manzay tuta Samusami 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 Rayututa Samusami 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 De la tierra de mis ancestros Traigo las voces de los astros Vengo de donde nace el sol Hijo de mi Pachamama soy Viajo a donde hace falta luz Al invierno donde estás tú Viajo a donde hace falta el aire Donde el egoísmo solo Somos a mí, somos a mí, somos a mí, pecamos a mí. Para mí las mujeres o las guarmis tienen mucho respeto, ¿no? Por eso tienen el poder o la energía, la sabiduría que tiene nuestra guayusa. Música En tu cuerpo de selva, guarmisita, pañarme en tus cascadas de amores, de amores, de amores, guarmisita. Cántame al oído, tus bajos y sueños, guarmisita, píntame de misterios, mujercita, guarmisita. Guarmisita, guayusita, eres mi guayusita pagarina, yo con tu amor quiero crecer. Aroma de canelita en mis mañanas, quiero vivir en tus entrañas. Eres mi puzanguita por las noches, mi sas y sisa que hoy floreces. Eres mi sacha huarmi de las lagunas, mi tempestad de locuras y amores. Yres mi puzanguita por las noches. Eres mi guayosita en el amanecer, yo con tu amor quiero crecer, aroma de canelita en mis mañanas, quiero vivir en tus entrañas. Eres mi puzanguita por las noches, mi sas y sisa que hoy floreces, eres mi sacha huarmi de las lagunas, mi tempestad de locuras y amores. Música 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 Pagracho, muchas gracias. Gracias Iacu. Continuamos con la jornada e invitación a la lucha y unidad a la marcha por el territorio, el agua, la vida y la dignidad de los pueblos. Somos los hijos del primer levantamiento. Por el agua, por la vida, el aire, por la tierra, siempre de pie, nunca de rodillas. Le queremos informar a toda la gente que nos está escuchando que Delfín Tenesaca, presidente de la ECOA Runari, está en el teléfono también para comunicarnos qué es lo que está sucediendo en Lanzasa, en estos momentos, cómo va la caminata. Este ha sido un apoyo también de Andrés Tapia, de la Comuna Amazónica, quien se encuentra en Lanzasa en este momento. Así que en pocos minutos más estaremos comunicándonos con Delfín Tenesaca. Estamos ya con Delfín Tenesaca, presidente de la ECOA Runari. Muy buenos días, cuéntenos qué está pasando ahora en Lanzasa, cómo va la marcha, si no ha habido ningún inconveniente. Delfín Tenesaca, presidente de la ECOA Runari. Sí, cómo está Delfín, estamos en vivo a través de Radio Baurani y también a través de Radio La Hormiga. Cuéntenos cómo se está realizando la marcha, si hay alguna novedad. Estamos escuchándole, por favor. Bueno, estamos muy alegres y entusiastas porque Delfín Tenesaca es una participación masiva de la gente, queremos saludarla en todo el país y queremos saludarla en cuyo. Pero sí queremos comunicarlas que hay obstáculos de acá. El primero en el momento había cesta pública que estaba invirtiendo los lugares sagrados donde iba a realizar el ritual. Pero ahora quizás, a pesar de que nos están sacrificando en la carretera, con la colegía, con nuestras cavadoras, nuestras máquinas, pero nosotros continuamos. Entonces hay una participación más de mil minutos con toda la participación, en la parte de la valentía, hay más de 500 cabos que están acá y estamos muy contentos. Y la motivación muy importantísima, pues estamos viviendo por el alto plazo de la vida, por los pocos de los sucesos, por la defensa de la Cachamama. Estamos viviendo, estamos viviendo nuevas empresas, nuevas empresas mineras, sobre todo esta gesta que está dentro de esta esquina que están acá ubicando los territorios. Entonces, en este sentido, hay una participación de hombres, mujeres, instituciones, organizaciones, autoridades. Hay mucha participación y estamos caminando. Muchas gracias. Queremos informar que desde la ciudad del Puyo, nos encontramos en la unidad educativa Mauta Ñampi. Los estudiantes de esta unidad y también las organizaciones sociales indígenas están aquí presentes también para respaldar esta movilización. Así es, Delfín, te saluda a Frank Licharupi, director de la Radio Tuna de Pastaza. Estamos aquí en una transmisión en vivo con los compañeros de las radios comunitarias y Radio La Hormiga, que es una radio por internet. Compañero Delfín, una pregunta. ¿Cómo ha sido la participación justamente de la ecuaronaria regional que usted conduce, su representación? ¿Cómo ha sido esa participación? Compañero, un mensaje para estos jóvenes, esta gente que te está escuchando aquí en Pastaza. Bueno, al parecer se cortó la llamada con Delfín de Tenezaca, pero hemos escuchado lo cierto que es lo que está sucediendo en Jansasa. Hay una gran movilización, aproximadamente mil personas están caminando, mil personas están movilizándose alrededor de esta caminata. Se ha sentido el apoyo de la gente. Mientras podemos después comunicarnos también con el presidente de la CONAIE, vamos a ver si es que continuamos con nuestra agenda. ¿Qué tenemos? A ver, un saludo de agradecimiento a la rectora del establecimiento, a Mauta Ñampi, a Silvia Aragón. Gracias, amiga y compañera de lucha, por recibirnos aquí en su establecimiento y con su juventud también que está aquí con nosotros. Les informamos que nos escuchan esta transmisión en México, en Perú, también en Argentina, Colombia, Estados Unidos. También nos escuchan por internet a través de la www.laormiga.com en España, en las Islas Canarias, nos están escuchando. Esta es una transmisión, es una transmisión de www.laormiga.com, también con enlace con radio, radio comunitaria, la voz de los huaoranis. Y también se unen a esta jornada, la radio Tarimian de los nacionalidades Xiviar, también de la nacionalidad Zápara, la voz de los záparos. También se unen a este enlace, la radio Tuna, la voz de la cascada, la 94.7 de la nacionalidad Xiviar de Pastaza. Sí, estamos saludando también, vamos, más luego a tener las intervenciones de Catalina Chumpí. Catalina Chumpí, a ver, ¿qué tenemos, Diego? Tenemos en la línea a Aladino Calapucha, él es representante de los jóvenes de aquí de Pastaza. Cuéntanos cómo está la movilización, la participación de Pastaza en esta caminata. Muy buenos días con todos los presentes, pues aquí en la juventud de Pastaza y de la Amazonía en que estamos aquí ingiriendo mucho. No es notable la presencia de los jóvenes, especialmente los ingresados desde las primeras horas y la concentración donde se quitó. Pues creo que estamos muy activos y muy contentos por la forma en que se está levantando el pueblo. ¿Cuántos participan de Pastaza? ¿Cuál es el número de la delegación y quiénes están participando en esta marcha como representantes de la provincia de Pastaza y Napo, Ladino? Somos parte del Conceso de Jóvenes de Nato y Pastaza, somos seis jóvenes, bien decididos, que estamos aquí luchando y marchando el número de los jóvenes. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos porque de a poco se va sumando la gente. Empezamos con 100 personas, estamos por los presidentes, aproximadamente, entonces creo que estamos en buen camino. Ladino, cuéntanos, en este trayecto que han recorrido, han recibido el respaldo y la solidaridad de la gente por donde va a la marcha. Es posible porque, claro, los niños nos han acogido en la ciudad y nosotros los estamos viendo. Los niños aquí se sienten afectados por la minería y son los más afectados, nos han comentado los niños aquí porque son los más inocentes, las víctimas principales de las minerías aquí. Pues entonces creo que estamos felices porque los jóvenes también nos van aplaudiendo y en momentos mismos estamos llegando a un pueblo donde la gente empieza a correr porque, bueno, estamos, la juventud de este pueblo nos está apoyando. Bueno, es que está despertando la gente y estamos motivados, saliendo. Muchas gracias, Ladino. Te paso con el compañero Franklin para que te haga las respectivas preguntas. A ver, Ladino, buenos días, hermano. Un saludo fraterno de acá desde Pastaza, hermano. Ustedes son los cuatro hombres, cuatro personas que fueron de aquí, delegados, los más valientes. Compañero, una fortaleza desde aquí de Pastaza, aquí hay jóvenes que están escuchando, tus compañeros que fueron de Mauta, Ñampi, los compañeros del Consejo de Jóvenes, están gente de Sarayaco, están gente de Comuna San Jacinto, están de Zahuata, Isla Chucapi, están de Conaquino también, compañeros, están los jóvenes de Pastaza, están los záparos. Sí. Bueno, le queremos agradecer a Ladino, es en vivo, así que la gente que nos escucha para que nos entienda también, a veces el retorno no es de calidad, porque en estos momentos están realizando la caminata a Yanzaza, en este primer tramo. Así que les queremos agradecer a la sintonía, igual a toda la gente. Estamos a través de www.radio.lahormiga.com, a través de www.wambraradio.com, a través también de Radio Guaurán y Radio Zápara, y todas las radios que se han conectado, agradecerle a Radio Interoceánica también, y agradecer a toda la sintonía de esa gente. Vamos a continuar, Frankie, con el programa. Por favor, solamente una cosa más antes que continuar con el programa, muchas gracias. Nuevamente, enfatizamos el saludo a la gente de Wambraradio, en Quito, en la capital de los ecuatorianos, que están muy de cerca siguiéndonos, porque ellos también están haciendo la marcha. A ver, queremos agradecer muy, muy fuertemente a toda la gente de las Islas Canarias, que nos está escuchando, dice Tulumo, nos escribe y nos dice, muy buen trabajo, Ecuador necesita personas como ustedes. Sigan adelante. También, muchas gracias. Hay que decirles, a ver, quién está conectado. Taita Delfín, Tenezaca, es importantísimo el trabajo que ustedes vienen haciendo, y muchas gracias. No se olvide, Diego, del noticiero El Grito. Así es, vamos a continuar, entonces, Franklin, presente al siguiente invitado. A los estudiantes de la Mauta Ñampi, quiero indicarles que después de la intervención, hablaremos, escúcheme un minuto, por favor, pongan atención, vamos a hablar sobre minería y petróleo, y después estaremos con ustedes, invitándoles a que se sientan acá para compartir sobre este tema. Minería y petróleo, cuáles son las consecuencias de nuestros territorios, cuáles son las consecuencias ambientales y sociales. Franklin. Listo, a ver, ahora tenemos, tenemos la presencia, pero vamos a anunciar primero, antes de la presencia, va a estar aquí también Catalina Chumpí, dirigente de Mujeres y las Nacionalidades de Pastaza, también va a estar, a ver, el Grupo Cultural, también, de Danza Charip, va a estar también Jesús Álvarez, dirigente de los trabajadores de Pastaza, también va a estar, a ver, los delegados de la Coordinadora Plurinacional, va a ver también la rueda de prensa, a ver, ahora vamos a tener, vamos a hacer también, a ver, jóvenes, vamos a hacer una participación, vamos a hacer un panel con la participación de los jóvenes que están aquí en el establecimiento, a Mauta Ñampi, así es que jóvenes, vamos a hacer un panel, el tema es territorios y minerías, a ver, petroleras y minerías, vamos a hacer con ustedes, pero ahora vamos a dar la bienvenida a Vicente Alvarado, curraca de la comuna Zahuata, Ila, Chucapi, y también dirigente de juventud de la Conaquino, de la provincia de Napo, Vicente, a ver, Vicente, bienvenido, vengase para acá, hermano, estamos transmitiendo a través de la www.lahormiga.com, la radio por internet, a través de la radio de los Guao, también la radio Tarimia, Tuna, Interoceánica, estamos transmitiendo esto, a ver, molesto, vente acá, molesto, puedes venirte para este lado, y vamos a recibir con un fuerte aplauso a Vicente Alvarado, él nos va a topar el tema de minería y amenaza a sus territorios, desde su punto de vista, de su experiencia, desde Zahuata, Ila, Chucapi, bienvenido, Vicente, el micrófono es tuyo, te están escuchando a nivel nacional e internacional, esta transmisión en vivo por internet, así es que bienvenido, jóvenes, tengan mucha atención, bienvenidos a todos los que están ahí atrás, estamos compartiendo esta jornada de lucha por la lucha de los territorios, el agua, la vida y la dignidad de los pueblos. Vicente. Muy buenos días a todos los, ahora escuchas, bueno, yo voy a intervenir sobre la minería y las causas en los territorios, bueno, la comunidad de Zahuata está ubicada en el cantonado de Zemanatola, en la provincia de Napo, y la comunidad de Zahuata y Ila, Chucapi, está haciendo su lucha legítima contra una empresa canadiense minera, que es una transnacional de Canadá, su lucha es por la recuperación de sus territorios ancestrales, tiene dos objetivos, como la recuperación de sus territorios ancestrales y no permitir la explotación de mineras a cielo abierto, a las grandes empresas como es la Merenton, una empresa transnacional de Canadá, nosotros, la posición de la comunidad de Zahuata es no permitir a las empresas, como petrolera y principalmente como minería en los territorios indígenas, en los territorios que son ancestrales, que hacen su lucha legítima por la recuperación y mantener su suelo, su selva, su bosque vivo en pie, es lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos como amazónicos, nos dependemos de la Amazonía, de la selva, somos parte de la selva, somos tierra, somos agua y somos juego, compañeros, y hoy denunciamos a esto, a las concesiones mineras que ha concesionado y que está concesionando el Estado a las empresas transnacionales que toda la riqueza de la naturaleza, toda la riqueza de la Amazonía se lleva a los países extranjeros y no queda nada aquí en nuestro país. Rechazamos rotundamente a la minería, a las concesiones, también contar que en la provincia de Napo, en el cantón de la Samanatola, la empresa minera canadiense tiene más de 26 mil hectáreas concesionadas a la empresa canadiense, que es la Merendo. Hablando de la tercera o cuarta parte del cantón de la Samanatola, y la comunidad de Chahuata está peleando por esos territorios, para que el territorio de la comunidad de Chahuata salga de la concesión que fue dado por parte del Estado ecuatoriano a las empresas canadiense. Nosotros no queremos más minerías a cielo abierto en nuestros territorios, queremos un bosque sano, un bosque libre, libre de contaminaciones. La compañía causó graves impactos sociales, ambientales en la comunidad. Estaba operando desde el año 2008, perdón, desde el año 2005 a 2008, tres años, gran parte del bosque, gran parte del territorio fue afectado, y los ríos principalmente. Las comunidades que estaban en la cuenca del río Anzu fueron gravemente afectados en contaminaciones de los ríos, tomaron esos ríos, esas aguas contaminadas, que fueron portadas mercurios, se anudaron en los ríos. Entonces, eso para nosotros es una afectación bien grave, fuerte, y nosotros no queremos eso. También, nuestro reclamo es, no queremos más empresas mineras ni petroleras en nuestro territorio, que se respete, que aquí en la Amazonía somos gente que trabaja, la tierra no estamos para la gente que cultiva, que trabaja, que vive. Para eso no estamos. Y nosotros no queremos más contaminaciones, queremos un territorio libre de contaminación, un territorio que nuestra generación, que nuestros hijos, que nuestra futura generación tenga una tierra donde trabajar, un territorio donde cultivar. Eso nosotros queremos, y por eso nosotros tenemos una posición bien clara, fuerte, y nos organizamos cada día más, como nos han organizado, como han organizado nuestros abuelos, en la marcha del 92. Esa sangre llevamos en nuestro cuerpo, corriendo cada día en nuestra vena con más iras, para que estas organizaciones, los pueblos indígenas, las nacionalidades se organicen, y cada día más se sumen a la lucha, a las marchas, a la recuperación de los territorios, y no permitir a más empresas mineras ni petroleras, que están causando daños ambientales y sociales, en nuestro país y en nuestra Amazonía. Gracias. Hola, así ha sido, esta ha sido la presentación. Un ratito Modesto. Un ratito Modesto. Vamos. Modesto, él nos ha compartido, sobre todo, la amenaza de la compañía minera Merendon, en las tres comunidades, como son Zahuata, Ila y Chucapi. ¿Usted puede hacer una invitación, porque sabemos que usted está en un proceso de recuperación de tierras y defensa de territorios, una invitación a todo esto, a esta gente que está aquí, para que un poco más se sensibilice al proceso de lucha que ustedes están llevando? Sí. Invitaría a todas las personas, a las comunidades, a los dirigentes, a las nacionalidades, que este es el momento, el espacio, un lugar estratégico para poder denunciar, para poder dar a conocer nuestras luchas, nuestras luchas en los diferentes espacios, en las diferentes organizaciones que tenemos, que nos están causando la minería y la petrolera. Nosotros, como pueblos, como organizaciones y como humanos, que necesitamos un territorio libre, invitaría para que en estos días, en este día, sumemos y protestemos, que nosotros también queremos vivir sanos, sin contaminaciones, sin enfermedades, en un territorio libre de contaminaciones. Hoy, compañeros, invito que la Amazonía no es un lugar, una tierra que puede explotar fácilmente, la Amazonía es la Amazonía, el pulmón del mundo, el pulmón del mundo. A ver, continuamos, compañeros, hasta hacer el enlace, vamos a tener con el vicepresidente de la CONAE, Pepe Acacho. Continúa, compañeros. Entonces, entonces, nosotros, tenemos que plantear, ante este gobierno, nuestras propias estrategias, para nosotros fortalecer, para nosotros vivir bien, y tener... Le vamos a interrumpir un momento al compañero, nos encontramos con José Acacho, el vicepresidente de la CONAE. Estamos escuchándole en vivo, a través de las frecuencias, de acá, de la ciudad del Puyo. Cuéntenos el reporte, a esta hora de la mañana, qué es lo que está sucediendo en la marcha. Bienvenido, José. ¿Qué es lo que está sucediendo en la marcha? El presidente de la clase urbana, de la clase rural, de las comunidades indígenas, de los campesinos, de las damas de casa, que nos se han sumado. Y, como decía el gobierno, desde que íbamos a iniciar con 300, estamos demostrando que hemos triplicado esa presencia. Y hoy, cuando pasamos por la segunda ciudad, que es de los encuentros, avanzamos mucho a unas mil personas. Ahora, en este momento, estamos llegando ya a la ciudad de Lanzazo, que es una de las ciudades más grandes de la provincia de Zamora, de Chichipe. Y estamos teniendo una gran acogida. Por lo menos, creo que estamos a los 1.200 o 1.500 personas. Entonces, eso, como que nos da más fuerza, más energía, para seguir, para continuar, estamos iniciando bien y esperemos que terminemos de la mejora. José, ¿qué es lo que está sucediendo con la Policía Nacional? ¿Hay algún inconveniente en la marcha, aparte de que se han negado los salvoconductos? ¿La Policía Nacional está resguardando la marcha? Mire, nosotros no hemos pedido ningún apoyo a la Policía Nacional o a la Fuerza Pública, pero ellos han sido espectadores por donde nosotros hemos estado pasando. No hemos encontrado ningún obstáculo hasta ahora porque nosotros no le hemos ni provocado ni hay razones de que necesita alguna confrontación con la Fuerza Pública o con nuestro grupo especialmente del gobierno. Entonces, estamos demostrando que vamos de manera pacífica en la fe del artículo 98 que es el derecho a la Constitución como también en la línea de circulación como ciudadanos o patronos por todo nuestro territorio. José, ¿cuántas organizaciones están participando de esta marcha? Y desde la provincia de Pastaza le queremos informar que estamos desde la unidad educativa Mauta Ñampi, las organizaciones sociales indígenas y los estudiantes se encuentran presentes desde la mañana. Cuéntenos cuántas organizaciones están participando. No quería decirles exactamente pero lo que estamos viendo lo que se está utilizando es el movimiento indígena a los árboles que viven aquí en esta provincia y todos los estudiantes está hablando de la comunidad que se entiende los magistrados. Los magistrados, los jóvenes, los estudiantes aquí tienen mucha presencia en la parte de la comunidad como también con la comunidad como el campesinado de ese duro campesino como el campesinado que están en la parte de su antiolectivo los trabajadores a ver y los que estaban sumando no les podría decir todo no les podría no les podría identificar en este momento porque es una gran oportunidad de la ciudad de La Casa Hola Pepe, buenos días te saluda Frank Nisarupi, director de la radio La Voz de Tuna de la Federación Suárez de Pastaza estamos haciendo un enlace aquí con los compañeros de la radio por internet La Hormiga y también con los hermanos de la radio Guadalajara, Pepe, están escuchándonos en Argentina, en Perú, en las Islas Canarias, en España, en Brasil, en México, nos están escuchando. Pepe, yo quiero que tú digas cómo ha sido la presencia de nuestros hermanos Schwarz ahí en esta marcha, compañero. Bueno, supuestamente la dirigencia de la dirección Schwarz ha dicho que ha participado. Respetamos aquella decisión, pero dejamos encontrar que es la dirigencia que está integrada por ocho dirigentes que son miembros del director. Las marchas están aquí presentes, desde la ciudad de Guadalajara, de Rombelza, de Limán, como también otras asociaciones que son de la GISH, están aquí presentes. Estamos presentes los socios y líderes y dirigentes que somos también de la GISH, por ejemplo, de mi persona como socio de la GISH, aparte de ese que dice el presidente de la GISH, compañero de la GISH, compañero de Domingo Alpón, compañero de la GISH, el coordinador nacional, la compañera Cornelia Chendis. En fin, hay radio, estamos varias personalidades aquí acompañando, haciendo espacio de la GISH.